Suena el celular de que me levanto, me dicen que por tu cabeza me van a las cien mil Me dieron tu foto, tu dirección, y en el perno de baile posible yo salí por ti La 9 tiene un infrarrojo, de camino pa' tu territorio, pa' que el pulso nunca me falte Un tabaco de sasa yo enrolo, también tengo un peine de 30 pa' que haría contigo y con tu coro Si no te disparo del carro, como le dicen a tu penotorio Suena el celular de que me levanto, me dicen que por tu cabeza me van a las cien mil Me dieron tu foto, tu dirección, y en el perno de baile posible yo salí por ti La 9 tiene un infrarrojo, de camino pa' tu territorio, pa' que el pulso nunca me falte Un tabaco de sasa yo enrolo, también tengo un peine de 30 pa' que haría contigo y con tu coro Si no te disparo del carro, como le dicen a tu penotorio Me llaman al fondo, tengo una misión, te tengo que quitar, tengo tu dirección, tu ubicación Ya me di en la mitad, ni tu resguardo te va a salvar, si la saco tu te va a embalar Y esta misión da coronar, y la funda me voy a buscar El tipo tiene varios puntos por toda la ciudad, también tiene dos guardes mates de seguridad Yo sé donde guarde el dinero, donde su mamá, me dieron cien mil, pero yo quiero más Son el celular de que me levanto, me dicen que por tu cabeza me van a las cien mil Me dieron tu foto, tu dirección, y en el perno de baile posible yo salí por ti La 9 tiene un infrarrojo, de camino pa' tu territorio, pa' que el pulso nunca me falte Un tabaco de sasa yo enrolo, también tengo un peine de 30 pa' que haría contigo y con tu coro Si no te disparo del carro, como le dicen a tu penotorio Son el celular de que me levanto, me dicen que por tu cabeza me van a las cien mil Me dieron tu foto, tu dirección, y en el perno de baile posible yo salí por ti Tú te vas a morir, la 9 tiene un infrarrojo, de camino pa' tu territorio, pa' que el pulso nunca me falte Un tabaco de sasa yo enrolo, también tengo un peine de 30 pa' que haría contigo y con tu coro Si no te disparo del carro, como le dicen a tu penotorio Wow, la revolución, el moro, Charlie, la charada Yeah! 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 That's great. How is Jenny King? Yeah!